Buenas tardes y bienvenidos a este corte informativo de canal 14. Arrancamos con las noticias más destacadas hasta el momento este viernes 16 de agosto. Con el nombramiento de Claudia Sheinbaum como presidente electa de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su felicidad y tranquilidad por la situación actual del país, con una economía fuerte, gobernabilidad y un futuro con muchas esperanzas. En ese sentido, el presidente no dejó de insistir en la necesidad de tener una oposición fuerte porque en la democracia, señaló, requiere de contrapesos. Tras atraer el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuen, ex-rector de la Universidad de Sinaloa, la Fiscalía General de la República informó que detectó inconsistencias en investigación del caso por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Entre estas contradicciones destacó algunas como el video mostrado por la Fiscalía Estatal, donde solo se escucha un disparo, mientras que la necropsia al cuerpo de Cuen encontró cuatro impactos de bala. Además, entre las fiscalías existen diferentes versiones sobre el móvil y el lugar del asesinato. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló como acertado que sea la Fiscalía General de la República quien ahora sigue el caso e insistió en que se debe llegar al fondo, en este caso, sin impunidad para nadie. Y en noticias internacionales, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, estimó que en los 10 meses de conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamas, ya son más de 40 mil palestinos muertos en Gaza. De acuerdo al comisionado, aproximadamente 130 personas han muerto cada día en Gaza debido a los constantes ataques israelíes. Turk instó a todas las partes a lograr un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes así como de los palestinos detenidos arbitrariamente, mientras que las conversaciones para un cese al fuego continúan tensas en Doha, Qatar, debido a los desacuerdos entre ambas partes. Esta información y más en Punto de las 18 horas por Informativo 14.